No, pero pronto volveré para seguir buscando Basta con que cojas el camino de madera que sigue el precipicio, te llevará hacia allí Ah, bueno, eso será para la vuelta, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, Lara, 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 salto a la derecha, no es claramente orientado a la derecha, no es claramente orientado a la derecha y saltamos de arriba Por aquí vamos a llegar, creo que esto va a ser lo de la tumba, eh, no lo de la buena No es necesario entrar en el viejo templo, dirígete hacia la pasarela de madera a lo largo del acantilado Debería haber una cuerda hasta ella, ese camino te llevará a la cuenca Bueno, vamos a ver, no será necesario, pero aquí entiendo yo que estará lo de... Esto estará la tumba, ¿no? Bueno Simplemente está aquí para algo Pero bueno, no está aquí, no quiere decir que a mí no me interesa entrar aquí Vale, gracias Pero si te crees que todo en la vida es todo mal Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida Pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta Pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música y desde allí vio nuestra salvación Este santuario no es solo por él y su valentía También simboliza la fuerza de nuestra fe Muy bonita la historia, eh Vamos a ir cogiendo por aquí No, no, el explorador, sí, este no es el explorador Sin monedas Vale, y aquí tenemos que poder hacer algo Aquí hay un tesoro de estos Si lograra bajarla, seguro que podría llegar más arriba Eso es Al menos este contrapeso aún funciona ¿Vamos, seguimos con esto? No sé, pero yo puedo tirar de aquí Pero no, no parece que tenga que subirla, ¿no? Tengo que bajarla No, 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 no Si, ahí que podríamos comenzar, ¿no? Eh... no estoy entendiendo muy bien esta... Bueno... A ver... Vale, ahí han hecho la otra, claro, que no hace nada Vale, ahí han hecho la otra, claro, que no hace nada No me voy a enviarle el punto ¿Puedo subirla? ¿Vale? Por ejemplo, si lo veo aquí ahora Si, aquí ahora no hago absolutamente nada Este le puedo meter mano Vaya, el contrapeso está atascado Tengo que pasar por esa puerta Esperate, porque esto tiene tela, ¿eh? Esto tiene tela Por aquí no puedo subir, ¿no? Es una pared así tocada y tal, pero no. Vamos a ver. Vamos a ver si subo esto. ¿Cuánto nos habíamos ido arriba, no? Ah, es que no puedo dejarlo a media altura o qué? No, arriba. Vamos a ver. No puedo dejarlo a media altura, tío. Ahí sí se queda y no está. La cuenca maldita ya no queda lejos. Sigue por esa pasarela de madera a lo largo del precipicio. Está mirando, tío, es que... No, no te lo voy a pillar yo, esto. ¿Pero has quedado esto por acá y qué? No, no lo pillo, tío. No, he nadado porque eso no es absolutamente nada. Eso de ahí arriba no sé lo que es tampoco. No, no pillo esto, eh. Pongo lo más bajo posible, choca ahí. Tengo una idea, ¿sabes? Tengo una idea, será que... Tengo una idea, será que... Tengo una idea, será que se lo ponen todo aquí, ¿no? Para que despeje el otro. Claro, desde aquí no he hecho nada. Es que como que solo se puede tirar el de ese mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se puede tirar el de ese mismo, ¿eh? No se puede tirar el de ese mismo. Bueno, yo creo que no voy a conseguir nada. Mira, está. ¿No voy, vas? Te voy porque no tengo ni idea de cómo se hace esto. Y paso acá en todo lo mismo. Tengo una idea. Tengo, buenas tardes, todos. Gracias por participar. Tía, eso, tía. Eso es más fácil, ¿eh? Tengo una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. Vale, pues nada, pues vamos a buscar a la buena. Vamos a... ¡Vaya! Y sin tumbas... Sin tumbas con... Con cosas complicadas para hacer, ¿sabes? ¿Llego saltando? Acepto esforzado, pero... Pero... Sí. Aquí hay un pequeño campamento. Parece que el abuelo ha llegado lejos. Ya casi estás en la cuenca. ¿Tú todavía no en la cuenca? Luces. Bastantes luces. La cuenca maldita. La cuenca maldita. Nadia. Creo que he encontrado la cuenca maldita. No sé si es Baba Yaga, pero... Aquí hay algo. Ten cuidado. Estás en su terreno. Ya, ya. Estoy en su terreno. Nadia. Mi nieta. Ahora ya lo sabrás. Voy a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. He ido a vengarme por tu abuela. He ido a vengarme por tu abuela. Hay recién llegados en nuestro valle. Hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que quieren, pero sé que si he de ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, conocer el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Me he convertido, trabajando duro, en un buen hombre, por tu abuela. Pero no fue siempre así. Vine de Occidente, donde incluso una pequeña aldea tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso que soñaba con una vida fácil cuando se unió al partido, con una cómoda oficina en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, al fin del mundo, para ver a mujeres y hombres trabajar, pasar hambre y morir. Para participar en su castigo. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo luchar, hasta que la conocí. Establecimos el contacto inicial con el anciano nativo a las 7.00. Al principio creímos que estaba participando en un asalto a las instalaciones, pero continuó su camino a través de un cañón que no estaba en los mapas. Recibimos autorización para seguirlo desde lejos, y ya hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores. Tratamos de contener el entusiasmo, pero esto parece un verdadero hallazgo. El bonus por el descubrimiento será para nosotros. Han seguido al abuelo. ¡Qué bien! Maravilloso. Pues a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay una especie de póler rotando por aquí. Flores. ¿Qué ha dicho? No, te entiendo. Algo va mal. La cabeza me da vueltas y... ¡Oh, no! Es demasiado tan demasiado. Vas a morir. Madre mía, tremenda droga, ¿eh? Tremenda droga. No, tengo que estar soñando. No es real, no puede ser. No, claro que no es real. No es real. No es real. No es real. Tengo que... Seguir. ¿Qué hago? Madre mía, vas drogadísimo, nada. No esperaba yo hasta aquí. Nada. Papá. No. No puede ser. No. Espera. Espera. ¿Dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven. No es real. No es él. ¿Por qué es donde nos vemos? Para, por favor. Tengo que salir de aquí. Yo no me saquése eso de ahí. Dios. La verdad, subyace en cada miedo. ¿Qué es lo que me hace? Solo quiero marcharme, por favor. No. 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 Esto no es. No. 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 ¿Quién eres? 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 Tras esto, pero primero he de hallar un modo de hacer con claridad. Vale, Nadia, he vuelto a la instalación. ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale, primero las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten, así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso, así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo, empezaré a recoger los demás suministros. Vale, eh, pues me estaba marcando aquí. Empezamos por aquí. Empezamos matando a estos de par de lobos. Nunca me hella pesado. ¿Pero comenta a estos de par de lobos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera. A ver, ¿qué pasa? La comida, ¿qué pasa? Ha muerto. He venido de fuera He venido de fuera los lobos de esto Me parece increíble Vale, que coger Me voy a saquear un poquito por aquí Uno, dos Lara, creo que te gustaría escuchar esto Te conecto El equipo Bravo sigue desaparecido Y no hemos recibido ninguna transmisión Desde la llamada de emergencia Tendremos que enviar un equipo de rescate Acabad la patrulla por la instalación soviética Y ved si encontráis al rastro de la chica nativa De algún modo está involucrada En la desaparición de Bravo Pero necesitamos información antes de enviar a más gente Entendido ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios Y he colocado trampas fuera En el peor de los casos hay un túnel subterráneo Que puedo usar para escapar Pero aún tengo que terminar de leer este documento Pues muy bien Esto es normal para ti y Lara No estoy acostumbrada a... Ya sabes, que la gente intente matarme Creo que nunca te acostumbras a ello Me procura mantenerte a salvo Vale, segunda cueva Quido tres Cuatro ¿Estás en nadie? ¿No? Has vuelto Nos vienes bien Hola Ah, vale, esta cueva estaba libre Eh, estaba libre Porque me andaron los lobos que había por aquí Eh, pero no, no, quiero... Quiero más... Más flores de estas, tío, no hay más No puedo creer que no haya más flores, tío Vamos a ver uno en esta cueva Voy a tener que ir a otro juego La, 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 la visión, ¿sabes? Los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa y dejaron restos por todo No, 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 quería hablar con el de la visión Voy a adentrarnos un poco más a ver si... Mira Ahí tenemos Vale, me queda recoger hígados de ciervo ¿Sí? ¿Un ciervo? Ah, me da a mí que para recoger hígados de ciervo voy a tener que matar ciervo Que no va a valer con los cada vez que encuentre Los invasores se han hecho con la mayor parte del Valle Oriental Tenemos que evitar que avancen Estoy aquí para ayudar, ¿qué puedo hacer? Nuestra primera tarea es averiguar todo lo que podamos de los invasores Nos será útil cualquier información que recabes en la antigua prisión No te voy a mentir, será peligroso Pero la información bien merece el riesgo ¿Nos ayudas? Iré allí en cuanto sea posible Aquí está Vale, gracias, pero no ¿Cómo puedo elegir la misión o...? ¿Puedo elegir la misión que he estado haciendo? ¿Cómo es esto? Pero aquí aparece... Misiones de desafío Misiones de babayaga ¿Veis esto de misiones de babayaga? Yo creo que esto era un común del C o algo ¿No me deja activar? Activar Pues no me deja activar No me deja activar Yo igualmente voy a recoger hígado de ciervo esto Estaba poniendo el objetivo como por aquí, ¿no? Creo, más o menos, en abajo. Que no sé si el objetivo lo está poniendo en una ubicación del ciervo, así que tiene todas las mismas. Que no quiero matarte, crack, pero... No quiero matarte, pero... Necesito seguir a dos, ¿vale? Me he pillado a uno. Me he pillado a uno, me he pillado a uno, me he bajado la ubicación de otro. Es que me he marcado la misma ubicación, porque esta es la zona de aparición del ciervo. Ya, pero es que no hay ninguno. Creo que no había otra, ¿no? Otra zona, ¿no? ¿Por qué no me deja de poner una señal de jugador, tío? ¿Esto de que no te dejen hacer cosas? ¿Por qué no me deja de cambiar ahora a la misión esta? ¿Por qué no me deja de marcarme un punto en el mapa? Ya, son cosas que no entiendo, ¿sabes? Esas que no termino yo de entender. Me deja aquí como mundo abierto, pero... Pero no, 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 no... Todo el mundo abierto... No, 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 no... Con esta habilidad que hemos puesto antes... Llevarlo y... Llevarlo y matarlo. Supuestamente, aquí delante. Y realmente esta zona de ubicación de la aparición del ciervo. Como veis, hay... Cuatro ciervos aquí, ¿verdad? Cuatro grandes ciervos a los que pueden matar para llevarme el hígado. No, no, ninguno de ellos. ¡No te jodas! Tío, quiero encontrar ciervos. Quiero encontrar ciervos porque he quedado un ciervo, y ya que nos hemos metido con la historia esta de Baba Yaga, que no tiene nada que ver con la historia en el principio de la que estábamos jugando. No hay ningún lado por allí, que es la... la otra ubicación. No hay ningún lado por allí, que es la otra ubicación. No hay ningún lado. Estoy malo de hacer un viaje rápido. Pero ¿he metido por aquí atrás alguno? Antes se ha metido por aquí atrás porque había estado disparando. Voy a pegar un viaje rápido. Eh mira, tenemos una habilidad disponible, bueno pues aprovecho y la pongo, y pegamos un viajecito rápido, ¿no? Me da a mí. No, me da a mí, me da a mí que sí. A ver, ¿qué tenemos para poner? Técnicas avanzadas, aumenta el radio de explosión en todos los estados fabricados. Trampas en cadáveres nervios que desprende, una lube de tal, de edad generoso. Fabrica munición de gran capacidad y bolsas de recursos en los campamentos. Bolsas de recursos. No sé qué es eso. A ver, ¿es todo el tiro doble con el arco? Bien. Al hacer con el arco fácil de deslizado se pueden fijar varios objetivos y se mantienen apuntados durante un breve periodo de tiempo. Al soltar las flechas se impactarán en varios enemigos a la vez. Los símbolos rojos indican los objetivos fijados y la posición del indicador muestra dónde impactarán los disparos. Puede ser el cuerpo o la cabeza. Puede ser interesante esto del arco con disparos, ¿eh? Puede ser muy interesante. Pues viajecito rápido... A ver, es que estamos en el punto, ¿eh? Voy a hacernos un viaje rápido. Más que nada porque se recarga la zona, ¿eh? Lo objetivo de este viaje rápido sobre todo es que se recargue la zona y a ver si con esta recarga de la zona pues aparecen ciervos. A ver un ciervo es suficiente. No necesitamos más que eso. A ver si es posible encontrar uno. Confiemos, tío. Confiemos en que va a aparecer esto. Pero mira, lo hace reaparecer y ver un ciervo. A lo lejos. Eso sí, reaparece todo un día, ¿eh? En el tema... Pues va a ser que no... Pues va a ser que no, va a ser que no veo a ninguno, ¿eh? Pues va a ser que no veo a ninguno, tío. Si lo vayas a encontrar a Eugero, vayas a encontrar a Eugero.